Surgieron cosas, pasaron cosas, ¿no? Y dije, ah, así con que les molesta, les molesta que use YouTube, les molesta que use Twitter. Entonces dije, vamos, bueno, vamos a hacerlo igual la transmisión. Porque yo no sé si ustedes saben, pero bueno, yo creo que aquí la mayoría me sigue en mis redes sociales, ¿no? Creo que sí. Quiero creer que sí, ¿no? Por eso vamos a poner acá abajo las redes. Leyantisectas.com, el sitio web. Fíjense que tienen otras redes. Síganme en las redes y apoyen. Apoyen porque siempre pedí ayuda para los demás. Ayuda para los demás. Y esta vez soy yo el que necesito su ayuda. Ahora vamos a poner un poquito más lejos el zoom. No, ahí no. Esta vez soy yo el que necesita de su ayuda. Necesito de su apoyo. Realmente estoy recibiendo muchos ataques. Como ustedes saben, estoy acostumbrado, ¿no? A lidiar con estos ataques. Son 30 años, 30 años de entrenamiento, ¿no? Y la verdad que en este caso es algo particular, ¿no? Porque básicamente me estoy enfrentando, digamos, a la organización que me ha arruinado la vida. Entonces, a diferencia de otras luchas que he tenido, digamos, del otro lado, tienen otras herramientas, otras formas, ¿no? De atacarme. Y una de ellas, una de ellas es a través de la utilización de mi familia, a través de la mentira, a través de la calumnia, de las injurias. Entonces, realmente necesito que ustedes me apoyen en las redes sociales para terminar con la impunidad, ¿no? Estamos luchando contra organizaciones poderosas que han quedado impunes durante 30 años, donde hay muchos poderosos. Y realmente están recurriendo a cuestiones que realmente a cualquiera le pueden doler, ¿no? A cualquiera le pueden doler. Yo estoy preparado para esto. De hecho, tuve 30 años en completa soledad, pasándola muy mal. Por lo cual, todo lo que hagan, utilizando a mi familia, utilizando a mi hermano, utilizando a mi madre y a mi hermana, en contra mía, saliendo públicamente. Chicos, yo ya sabía que lo iban a hacer. Era el ABC. Chicos, yo ya lo sabía. De hecho, lo publiqué en mis redes hace muchos años. Que esto iba a suceder. A ver, si buscan en mis redes sociales, van a encontrarse con publicaciones del año 2012, cuando yo los expuse públicamente en muchos medios de comunicación. Y les decía que posiblemente iban a recurrir a esto. Y lo están haciendo ahora. Y lo están haciendo ahora. Por lo cual, yo ya estoy preparado para esto. Yo ya estoy preparado para esto. Mi familia está preparada para esto. Entonces, ¿Qué sé yo? Mientras, les pido por favor a todos los que nos quieran apoyar. Quieran apoyar la creación de contenido. Porque además de mi lucha personal y de ayudando a los demás, crear contenido sobre la problemática es como un trabajo. Para mí, hoy en día, vivo de esto. Por lo cual, todos los que quieran suscribirse, ya saben, esto no es obligatorio. Es un acceso libre. Pero todos los que quieran apoyar el contenido, suscribiéndose a Patreon, a Mercado Libre, todo lo que son suscripciones, es lo que nos ayuda a seguir adelante y a generar contenido. Así que bueno, yo sé que ellos también están utilizando esto, diciendo que yo estoy lucrando con esto para que lo deje de hacer. Porque realmente es lo que quieren, ¿no? Pero no lo voy a dejar de hacer. Esto es mi trabajo y voy a seguir trabajando. Aunque ellos no quieran. Aunque ellos no quieran, quieran verme mal, yo lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a volver años atrás donde me prohibí de trabajar, me prohibí de hacer un montón de cosas por miedo a que utilicen eso para atacarme. Sí, ¿tengo ganas de hacer un libro? Sí, tengo ganas de hacer un libro y lo voy a hacer. Tengo recursos propios para editarlo. Si quiero, lo publico mañana el libro. ¿Voy a hacer un documental? Es decisión mía. ¿Voy a cobrar por el documental? Es decisión mía. No le importa a nadie lo que hago con mi vida. ¿Por ahí lo hago gratis? ¿Por ahí me pagan? No sé. El problema mío es trabajo. Es trabajo. Y lo tengo bien ganado. Bien ganado lo tengo. Porque le he pasado muy mal. Muy mal durante estos 30 años. He perdido mi trabajo. He perdido gente que quería. Me han atacado de diversas maneras. En este mes y medio que vamos de lucha, de este mes y medio que vamos, mes y medio, calculo. He recibido amenazas terribles, presiones terribles. Están metidos con mis hijos. Ahora han empezado un operativo, una operación en las redes sociales con cuentas falsas, cuentas truchas, diciendo tonterías. ¿No? No me van a ganar. 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 Estuve 30 años esperando este momento. No me van a ganar. Van a ir a prisión. Van a ir a prisión. ¿Lo veré yo? No lo sé. Pero esto no lo van a detener. Independientemente si me atacan a mí o no, ¿no? Porque, como les dije, todo esto lo inicié solo. Después tuve el apoyo de mi familia, de mi compañera. El apoyo de mis amigos, de mis compañeros activistas, de ustedes que están todos los días bancándome. Entonces, no me van a quebrar. No me van a quebrar. ¿Me puedo bajonear en algún momento? Sí, me voy a bajonear. Me voy a bajonear. Me va a dar bronca, me va a dar impotencia, porque soy humano. ¿Me voy a mandar a una macana en las redes sociales? ¿De impulsivo? Seguro. Seguro. Seguro lo voy a hacer. Seguro. Porque soy humano. Y porque realmente siento, siento el dolor, siento la angustia. Y sí, seguramente que me mando alguna macana. Quizás me mando un exabruto. Quizás me quiebro. Quizás lloro. Quizás me río. Pero ustedes están siendo parte de mi vida, de lo que me está ocurriendo. Me conocieron, muchos de ustedes me han conocido por ayudar a mucha otra gente, desbaratar a muchas otras organizaciones coercitivas. Y yo sinceramente siempre fui el último lejón del tarro, ¿no? Siempre fui el último. Y ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí. Entonces, por eso le pido a ustedes, a todos ustedes, que por favor me ayuden, me ayuden, que no se queden callados y que me apoyen en las redes. Porque realmente yo estoy fuerte, pero con ustedes tengo más fuerza todavía. Así que bueno. Permítanme un momento que voy a poner el chat en pantalla porque estoy viendo que hay mucha gente que está apoyando y bueno, la escuela de yoga deben estar así, ¿no? Porque claro, ¿cómo me van a apoyar a mí, no? ¿Cómo van a apoyar a Pablo que está haciendo contenido y está luchando, no? Es un pecado, ¿no? Pero si yo hubiera querido dinero me hubiera quedado dentro de la organización. Lo dije 10.000 veces. Lo dije 10.000 veces y hay prueba de todo, ¿no? Si yo hubiera querido ser rico me hubiera quedado dentro de la organización siendo parte de esa mafia criminal donde se vulneraban los derechos de todo el mundo, donde muchos niños fueron abusados, donde fueron explotados sexualmente, de donde fui abusado y donde logré escaparme. Entonces, si yo hubiera querido plata me hubiera quedado ahí. No voy a exponer más mi vida. ayer mi compañera me decía si la gente supiera lo que es nuestra vida, o sea, si la gente que te ve por YouTube y por los canales de televisión viera nuestra realidad, ¿no? Todo lo que le hemos luchado ver que no tenemos un auto, nunca hemos tenido un auto que andamos en bici, en bicicleta, que andamos en transporte público como cualquiera y todo lo que nos ha costado salir adelante, que nosotros vamos a algún lugar quizás y estamos pensando y quizás no es malgastar el dinero comprar algo, no sé, de comida que decís no, prefiero comer en casa para no gastar dinero de más, educación pública, hospital público, mi vida es transparente, hay testigos de todo esto que yo le cuento, yo vivo en un barrio común, normal, por lo cual sinceramente no voy a exponer en cámara nuestra vida porque no, 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 no quiero, no quiero llegar a eso, o sea, desde el año 2010 en el cual yo comencé a tener trascendencia pública me han atacado con estas cuestiones de que a mí me financiaba la iglesia católica, después que me financiaba Mercado Libre, Wallah, han dicho tantas pavadas de nosotros, tantas pavadas y sinceramente el mayor orgullo que yo tengo es mi honestidad, es mi dignidad y mi familia piensa igual, o sea, ese es el legado que le estoy dejando a mis hijos, entonces sinceramente, sinceramente yo sé cómo son las cosas, aquí hay mucha gente que está en vivo que que esa llegada seguramente que me conoce desde aquí, de donde vivo, del colegio, muchos amigos que me han sostenido la vela en los peores momentos de mi vida, mucha gente que me ha acompañado a golpear la puerta para ver si me dejaban ver a mi mamá y me han cerrado la puerta, hay gente que ha estado presente cuando en algunas navidades yo me quebraba y llamaba a mi madre porque conseguía un número donde supuestamente ella me iba a atender y una vez tuve suerte y han visto cómo me han cortado en la cara, entonces hay testimonio de todo, tengo testigo de todo, tengo grabaciones de todo, tengo documentos judiciales de todo, no es mi palabra, no soy el denunciante, soy un sobreviviente y sí, también soy el denunciante, pero primero fui sobreviviente, fui una víctima, entonces que no se le olvide al abogado defensor, cuando me injurie y me calumnia en los medios de comunicación que no se olvide que está hablando de un sobreviviente, que está hablando de una víctima, entonces que mantenga la postura porque va a terminar sin su matrícula, realmente yo ya se lo advertí y ayer en un programa de televisión nuevamente volvió a mentir sobre mi persona a decir que yo no me había escapado de la organización, que yo me había ido porque era libre, chicos, yo tenía 13 años y yo me escapé porque me tenían encerrado, me habían llevado secuestrado al edificio, hay una denuncia judicial, hay una denuncia que yo hice cuando yo me escapo, está el parte del hospital donde me atendieron, donde estaba todo golpeado, o sea, no es mi palabra, no es mi palabra con el otro, o sea, todo lo que he hecho yo en mi vida lo he hecho bien, lo he hecho bien, hay registro de todo, entonces, sinceramente me parece muy grave que un abogado diga estos disparates, que, digamos, yendo al punto del abogado, hay que remarcar que el abogado es amigo personal de la organización, es amigo personal de la familia Bozo y Ballester, ustedes saben, el primer abogado que mintió públicamente y lo tuve que enfrentar porque yo lo conocía, porque era miembro de la organización junto a su familia y renunció porque quedó totalmente expuesto, entonces, ¿a quién contrataron? Y claro, a un amigo, a un aliado, entonces, más allá del trabajo de abogado que yo lo respeto, hay cuestiones personales y este abogado está pasando esa línea, este abogado se está metiendo en lo personal conmigo, entonces, yo no quiero entrar en ese juego, sinceramente, pero si me esfuerza a entrar en ese juego, les aseguro que no me voy a quedar callado, no me voy a quedar callado, entonces, le vuelvo a pedir públicamente al abogado, a este abogado bastante siniestro, que se deje de nombrarme, que se deje de injuriarme y calumniarme en los medios de comunicación, porque si no, voy a iniciarle una demanda y voy a terminar pidiendo la matrícula, porque realmente es muy grave lo que está haciendo, la tarea del abogado defensor es defender a estos sinvergüenza, a estos pederastas tratantes, ustedes me dirán, qué sinvergüenza que defiende a esta gente, ¿no? ¿De qué calaña tiene su ser humano para defender a esta semejante bosta? Pero bueno, es su trabajo, cada uno elige, ¿no? Cobrar dinero, muchísimo dinero por defender al diablo o ser honesto, digno y defender a gente honesta, gente buena, sobreviviente, bueno, este abogado defendió defender al diablo. Ahora, yo no tengo problema con eso, alguien debe defender a estas basuras, a mí lo que me da problemas, lo que me afecta y lo que no voy a permitir es que me injure y me calumnie en los medios de comunicación. Ya se lo dije una vez, no lo respetó, ayer lo volvió a hacer públicamente, entonces, yo voy a tener que tomar acciones. Entonces, el abogado tiene que llamarse al silencio, tiene que ir a tribunales y hacer su trabajo, no salir en los medios nacionales a injuriar, a calumniar a los sobrevivientes y al denunciante. Después, que quiera hablar pavadas como lo dijo en este medio que dice que yo quise constituirme en querellante, que quise constituirme en querellante y el juez me lo negó, es falso. Yo aún no me constituí como querellante. De hecho, en el juzgado me dijeron que si quería presentarme lo podía hacer y yo todavía no lo hice. Estoy pidiendo otras medidas porque quiero analizar otras cuestiones antes de constituirme como querellante y no solo yo me puedo constituir como querellante. Otras familias que tienen afectación, que tienen a un ser querido captado, también pueden constituirse como querellantes. Ahora, ¿pueden habilitarlo o no el juez? Sí, pueden negármelo. ¿Y cuál es el problema? No hay problema. Ahora, yo al día de hoy no tengo acceso a la causa judicial, por lo cual también es falso que yo todo lo que me entero lo publico en las redes sociales. Sinceramente, yo no sé nada de la causa actual porque no tengo acceso al expediente, porque no soy querellante. ¿Se entiende? He pedido un acceso especial al expediente para evaluar previamente constituirme en querellante. Por lo cual, otra falsedad del abogado. O sea, sinceramente, es una bola de mentiras el abogado, ¿no? Y bueno, más allá de sus apreciaciones con respecto a la justicia, ¿no? Que dice que detuvieron y después investigaron. No, no, no. Yo le quiero aclarar esto también. La investigación lleva más de un año. Antes que se realicen los primeros operativos, la investigación llevaba un año. Y yo lo he contado en todos lados, que llevaba un año la investigación. O más. Porque yo fui el denunciante y yo estaba en espera. Y ahora, lo que yo hice de romper con el secreto de identidad que yo había pedido el resguardo, ya lo expliqué también. Fue porque al día siguiente que esto se hizo público, yo observé que hay un medio de comunicación que ya empezaba con la operatoria de encubrimiento. Y no dije quién era el medio porque no quiero. Pero todos saben quién es el medio. Son medios allegados a estos grupos de derechos humanos y personalidad es muy importante. Entonces, chicos, hace falta googlear nada más para saber la verdad. Entonces, dejen su like, suscríbanse y compartan el video. ¡Gracias!